Esto es Cantabria. No llevo ni un kilómetro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Gorka Leguina. Bienvenidos a este, mi canal de YouTube. Comienzo de la ruta de hoy y ya con los pies mojados. Bienvenidos a Cantabria. Bienvenidos a la estación de esquí de alto campo. Después de tres meses ya que llevo viviendo en Cantabria, todavía no había tenido la ocasión, entre mudanzas, viajes, curros y la de Dios, de subir a la montaña. Algo que es totalmente imperdonable. Así que me he pillado la mañana libre para venirme a hacer aquí una ruta de todos los 2000 que hay por la zona. Dejaré el enlace a la ruta en Wikiloc por si la queréis hacer. Además, esto por lo visto fue una carrera allá por el 2012. A ver cómo vamos. Vamos bien. Y he decidido venir a explorar un poquito la zona. Joder, que me apetecía. Que ya que la conozco un poquito, no mucho, del invierno, venía a conocerla antes de las nieves. Por cierto, ganas de nieve a saco. Bueno, menos charlar y más disfrutar. Vamos a ver qué nos depara la ruta de hoy. ¡Gracias! 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 Bueno, y cuando alcanzamos otro top of the mountain, tremendas vistas como podéis ver, estaba pensando, según subía, que esta carrera, o sea, si por lo que sea, es un día de esos así como con neblina, que está todo mojado, o incluso llueve, toda esta zona de aquí por la que vengo, bueno, y esto de aquí arriba, pero sobre todo esta parte de aquí ha sido un canteo, porque es muy al borde, el camino, que lo he estado siguiendo, es muy al borde, y algunas zonas, cuidadito. Pero bueno, como podéis ver, el tiempo se está portando conmigo, las previsiones eran de nublado, y al final hay más claros que nubes, así que me guardo todo en la mochila, me pongo la gorrita. Por cierto, no sé si os acordáis de mi compañero Javi, él y su hermano, los hermanos López García, deben ser las personas más famosas conocidas de la Maratón de Madrid, ya sabéis dónde podéis verlo. Y el otro día me veía él con la gorra así puesta, y claro, hacía el chiste de, joder, qué raro ver a alguien con la gorra puesta en su sitio, que se suele ver mucho a la gente con la gorra para atrás en las carreras y tal, a ver qué mola y tal, y que da guay. Yo la verdad, lo de ponérmela para atrás para correr, me resulta incómodo, o sea, tampoco, igual hay beneficio, yo no se lo veo, y en realidad pues la gorra está para, te pega el sol, te tapa aquí, no te molesta, vas guay, no te quemas, que estéticamente no mola, no sé tío, hemos venido a correr. En fin, ahí en el fondo, con la ProGo no lo vais a ver, así que vamos a hacer un pequeño cambio, y lo vamos a ver con el móvil, que es una puta pasada ahí, que incluso ya hay nievecilla en la puntita, hay muchas ganas de nieve, y atención a la fantasía, el nuevo ángulo que vais a ver, brutal, la verdad es que es una pasada, vamos a volver, en fin, que seguimos, ¡vámonos! 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 ¡Joder! ¡Está de cagada! En vez de venir por aquí como por este lateral, me acabo de comer un desnivel extra, mamá, subir a paso de tortuga y notar que se te sale el corazón por la boca. ¡Oh, yeah! ¡Rail running! ¡Cócame la ****! Este caminín, es un poco cabrón, por cierto, porque te deja ahí arriba una silla, hay que remar un poquito hasta aquí, pero chaval, esta bajada es de las más top de Alto Campo, los asnos, es la pista que digo. Eso, ya que estamos en Alto Campo, las especificaciones técnicas, por así decirlo, pues dejaba mucho que desear. Y de repente, vine, además un invierno que había nevado especialmente, o sea, fue una pasada la cantidad de nieve que había, me sorprendió para muy bien. Ese es el arrastre que digo, desde ahí. Y nada, eso me sorprendió para bien. Pero es que luego encima, si fuera pista, sobre todo justo de este lado aquí, se te va la olla. De hecho, ahí, el famoso agujero que ando reparando en los vídeos de esquí de reparaciones. Pues ahí me lo hice, porque me vine arribísima y me empecé a tirar ahí entre rocas. Y pues apuré demasiado, donde no había tanta nieve como parecía. Bueno, se va a ver increíble, vaya fuera pistas más guapos. Además, encima de estos que te puedes en cada bajada elegir un tramo diferente. Brutal, me flipó. Y a ver este año qué tal están las nieves. A ver que me pierdo, sí, parece que por aquí. Sí, ¿no? Tiene pinta de que por aquí, hacia el sol. Bueno, a ver las nieves qué tal este año. Porque estando aquí, la verdad es que tengo intención de quemar bastante la zona y gozármela bastante. Que al dios de las nieves le rezamos en siguientes vídeos. Mira por dónde es. Cago en la leche, que está ahí arriba la indicación. Lo veremos en siguientes vídeos. Si al final hay nieve, se sube mucho por aquí. Vamos a seguir un poco, que no tengo ni idea de dónde estoy. No. 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 Ahí hay una silla que te sube, no sé hasta cuánto de aquí arriba, pero vamos, esa zona de ahí también está guay. Todavía no me he traído las pieles aquí. Creo que es esta temporada 19-20. Tengo que consultar Instagram para verlo. Es lo que tienen las redes sociales, vosotros que decís que no valen para nada. Esa temporada, creo que hemos dicho 19-20, vi a gente que bajaba por aquí y cogí, me puse los esquís al hombro, tiré andando por ahí arriba y me tiré por ahí atrás hasta aquí otra vez y gozada, gozada, gozada. Y siempre he pensado que justo todo este lado de aquí, hasta aquí, con bien de nieve, tiene que ser una pasada. Todo esto, sí, como hemos dicho antes, San Paquetón llega y deja esto cubierto, que da gusto verlo. Hay vestigios en aquella heladera, como pasa en Val de Esquí, de sillas que en su tiempo estuvieron ahí porque había nieve y ya la nieve pues no llega ahí nunca. ¿Por qué será? Por ese cambio climático que dicen los negacionistas que no existe. Dios, a cagar. En fin, me queda nada. Vamos a terminar la rutilla. Pues ya está la vuelta al alto campo terminada. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima. Adiós. ¡Vaya patada ilegal! Va, chaval, las uñas a tomar por culo. En fin, sigamos. ¡Vaya patada ilegal! Gracias.